¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo, un nuevo domingo en el que vamos a analizar, como siempre, todo lo que ha dado de sí la jornada del fin de semana deportivo. Hablaremos de la segunda división, de la segunda división B, también analizaremos el fútbol regional, tercera división, la preferente que ha empezado este fin de semana, también la división de honor de juveniles y el fútbol femenino. Y hoy ya saben que durante todo el fin de semana han podido disfrutar del baloncesto en esta casa en Popular Televisión, con ese circuito Movistar, los partidos del equipo de Ivonne Navarro, los primeros de esta pretemporada, frente a Movistar Estudiantes y frente a Burgos, que hace muy poquito acaba de terminar. Así que hoy también ya empezaremos a hablar un poquito más o a dedicarle un poquito más de tiempo al deporte de la canasta. Primeras impresiones, primera victoria la de hoy frente a Burgos, con muchas bajas, habrá tiempo en la recta final del programa para hablar con Javier Moñino de todo lo que ha deparado, todo lo que ha dado de sí el fin de semana en el deporte de la canasta. Y un día en el que vamos a empezar a poner en marcha esas dos ideas, esas dos sorpresas o novedades en esta temporada número 11 de Popular Deportivo. Primero, ese WhatsApp, ese número de teléfono que enseguida va a salir sobreimpresionado en la pantalla, al cual pueden enviar notas de audio y también vídeos. Como ya dije en su momento, siempre con respeto, porque en cualquier mensaje o en cualquier nota de audio que se falte al respeto o no se vaya por el buen camino, no lo vamos a sacar. Pero insisto en que es una ventana nueva y queremos darle una altavoz a la gente que está viéndonos en casa, cualquier consulta, cualquier crítica constructiva, cualquier idea, cualquier pregunta, a cualquiera de los que está sentado en la mesa, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona ese número de WhatsApp, que es el 618-994577. Y también, como ya hemos adelantado a través de las redes sociales, de Twitter, hoy también vamos a poner en marcha ese concurso sobre las 11 de la noche. Lanzaremos la pregunta, también explicaré en ese momento el formato y cómo va a ser el concurso. Así que, poquito a poco, vamos viendo cosas nuevas en Popular Deportivo. Empezamos ya a saludar a nuestros invitados de hoy, Carlos Sánchez. Muy buenas. Yo tengo preparado, Manu, el móvil para participar en el concurso. ¿Puedo yo? Sí, sí, sí. Concurso abierto a todo el mundo. Lo tengo preparado, a ver si me tocara la camiseta, que vamos a sortear luego, cualquier cosa de lo que entreguemos. Yo lo tengo aquí preparado ya. Y el Cartagena que se ha abonado a sufrir y a ganar en el último suspiro. Yo no sé hasta cuándo va a sonar la flauta, Carlos. Hombre, sí, sí. Yo creo que es algo a corregir y lo saben y Montagudo lo ha dicho ya en rueda de prensa, ¿no? Porque este equipo, a poco que deje la portería cero, va a ganar muchos partidos, va a ganar muchos encuentros y va a estar muy arriba en la clasificación. Es el debe. Pero bueno, al final también sirve esto para enganchar, ¿no? También hay que estar un poco indeciso, que sabe que va a haber espectáculo del bueno en el Cartagonoa este año. Asegurado de momento ese espectáculo siempre en los partidos del Cartagena. Javier Moñino, buenas noches. Hola, buenas noches. Primeras impresiones del UCA Murcia de Ivonne Navarro. Pues yo creo que muy buenas. Y eso que se ha presentado este fin de semana con muchísimas bajas. La de Sadiel Rojas, Kevin Tumba, Marcos de Lía, Vítor Faberán y la lesión del capitán de Antelo. A pesar de ello, estuvo muy cerca de la victoria contra Estudiantes y a pesar de ello ha ganado hoy a otro rival de ACB como es San Pablo Burgos. Por lo tanto, yo tengo que decir que las sensaciones son muy buenas. Después profundizaremos sobre todo en el partido de hoy, que es el que hemos visto más reciente. Pero hay que destacar un nombre propio sobre todos, que es el de Brat Olesón, que hoy ha sido una auténtica ametralladora desde el perímetro. Bueno, hablabas de la lesión de Antelo. ¿Tienes alguna última hora? Parece que no va a ser nada grave. Exacto. Eso es lo que se ha comentado durante el fin de semana. Mañana seguramente haya más pruebas una vez que baje la inflamación en la zona. Pero lo que sí que se ha descartado es que haya rotura en el Aquiles, lo cual ya es muy buena noticia, porque era lo primero que se temía cuando se llevó la mano a esa zona. Y eso lo que tenemos ya casi seguro es que no va a ser una lesión de larga duración. Bueno, mala fortuna para el capitán. Esperemos que no sea nada y que pueda volver lo antes posible. Y esta noche también nos acompaña José Ángel Ayala, de Cope Lorca. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Además, esta temporada con partida doble, con fútbol de segunda, que hacía años que no había en Lorca. Y luego en segunda B con el Lorca Deportiva, que parece, a priori, por lo que hemos visto en estas tres primeras jornadas, que va a sufrir. Sí, bueno, diez años sin fútbol en segunda división A, en la categoría de plata. Este Lorca Fútbol Club parece que ha arrancado bien. Arranca, además, ilusionando y llevando mucha gente al estadio. No nos imaginábamos este inicio que iba a tener el equipo de Curro Torres. Ayer cerca de seis mil personas metidas en el terreno de jóvenes Francisco Artés Carrasco. Y luego, en segunda división B, un club de fútbol Lorca Deportiva, que le está costando arrancar. También el equipo se ha ido haciendo tarde. La llegada de los jugadores ha sido muy escalonada. Hasta esta última semana estaban llegando algunos jugadores de fútbol sudamericano. Han llegado muchos. ¿Cómo se adaptan y cuándo consiguen tener todos los papeles para poder jugar? Efectivamente. Ese es un problema. Por ejemplo, Mauricio Alonso, que era uno de los primeros que llegó, todavía no está disponible para el técnico Palomeque. Vamos a ver los últimos que han ido llegando y vamos a ver cómo se adapta también Gleirson, ese futbolista brasileño, que está dejando muy buenos detalles, pero que ha sido un amistoso. No lo hemos podido ver todavía en partido oficial. Y luego vamos a ver un club de fútbol Lorca Deportiva, que yo creo que este año va a sufrir bastante en esa segunda división B. Mucho vamos a hablar de Lorca hoy, aprovechando la presencia de José Ángel Ayra. También analizaremos la victoria en ese derbi regional entre el Jumilla y la Universidad Católica de Murcia, con victoria para los de Planagumá, que con nueve puntos están al frente de la clasificación en ese grupo cuarto de segunda división B, por contra el Jumilla sigue sin conocer la victoria. Y el último partido que ha terminado hace muy poquito ha sido en Nueva Condomina, ese encuentro entre el Real Murcia y el Ejido, que ha terminado con victoria clara, contundente, del conjunto de Manolo Sanlúcar, 4-1, primer triunfo, una semana buena, después de ganar también en la Copa del Rey. Y bueno, si le da tiempo y el trabajo lo permite, a lo largo de la noche se incorporarán Germán Abril y José Otto, que han estado viendo el fútbol y bueno, pues analizaremos ese primer triunfo del Real Murcia y eso que ha empezado perdiendo. Pero como siempre empezamos por la segunda división, vemos los resultados de la Liga 1-2-3, jornada número 3, que además de ese empate a cero entre el Lorca y el conjunto del Rayo Vallecano, nos dejaba el empate entre el Granada y el Barcelona B a 2, el Numancia vencía por la mínima 1-0 a la Almería, el Lugo perdía en casa 0-1 con el Cádiz, el Sporting ganaba a domicilio al Nastic por 0-4, el Osasuna y el Huesca empataban a uno, ya hemos dicho que el Lorca y el Rayo Vallecano empataban a cero, el Real Oviedo ganaba 3-0 al Reus, uno de los goles de Toché, el Sevilla Atlético ha perdido en casa 1-2 con la Cultural Leonesa, la Cultural que bueno, para ser recién ascendido, de momento empezó la temporada bastante bien, el Real Valladolid y el Tenerife que está en juego, 2-0 para el conjunto pucelano, que por cierto ha firmado o ha fichado a Ortuño, delantero murciano, el Córdoba y el Zaragoza están empatando a uno, mientras que el partido entre el Alcorcón y el Albacete se jugará mañana a las 8 y media. Además de la segunda victoria de la Cultural Leonesa, ¿os llama algo la atención en segunda? Pues yo cualquier victoria por más de dos goles en esta categoría a mí me llama la atención, es decir, ese 0-4 del Sporting y ese 3-0 del Oviedo a mí me llaman la atención porque, aunque sean equipos fuertes y equipos poderosos ofensivamente, cualquier victoria en esta categoría que es la más igualada de todas, desde el último hasta el primero, es decir, es en la que menos diferencias hay, a mí me llama la atención esas dos victorias tan abultadas. Y Osasuna y Zaragoza, ¿no? Dos equipos que en teoría deben de estar arriba, son dos equipos históricos que se supone que tienen que estar en la parte alta de la tabla clasificatoria que no terminan de arrancar. Zaragoza, que lleva, me parece, con este empate sería el tercer punto y Osasuna, que lleva también tres empates después de empatar a uno ante el Cuesca. Todavía queda partido, a ver cómo termina ese encuentro. Y hemos dicho lo del gol de Tocheama, creo que ha sido un golazo de chilena, de Santomerano, con 34 años, que sigue siendo uno de los nueve referentes en segunda división. Y la igualdad que comentaba, Moñino, nunca había perdido el Reus por más de un gol de diferencia desde que está en segunda división A, y hoy ha perdido por tres goles a cero. O sea, la igualdad que hay en esta categoría es máxima. El primer partido en el Artes Carrasco, se vio un equipo en la línea del choque que se vio frente al Rayo, pero luego esa salida, esa goleada, también había que ver cómo lo digería el equipo. Y lo digerió bastante bien. Lo digerió bastante bien, sobre todo durante toda la semana, porque Curro Torres estuvo hablando con los jugadores, estuvo viendo vídeos, estuvo ensayando dónde habían fallado. Y luego Curro Torres, en los entrenamientos que estamos viendo en Lorca, estamos viendo que es una persona muy sensata, muy coherente, y sobre todo que pide muchísima intensidad a sus jugadores. No quiere a ninguno que se relaje, no quiere que ninguno, el rival por muy grande o por muy pequeño que sea, que esté desde el primero defendiendo. Y luego hemos visto que el equipo ha sabido reaccionar y ha sabido dar la cara que ofreció ante la cultural y deportiva leonesa en casa. Cero goles encajados en casa. 0-0 ante el Rayo Vallecano, un buen resultado. Y luego, a ver si es verdad que se queda solo en esa laguna negativa el partido ante el Huesca, o a ver cómo reacciona ante el Almería el próximo domingo, aunque un partido de Copa el miércoles ante el Córdoba. Ahora hablaremos del partido de Copa. La semana pasada comentábamos, Carlos, la idea o la filosofía que tenía Curro Torres de salir siempre con el balón de teatral, de balón controlado, de no rifar ninguno. Ayer coincidieron dos equipos muy parecidos en esa. Y la pregunta era, ¿hasta cuándo os iba a poder mantener esa filosofía toda la temporada? En pretemporada ya le preguntábamos, viendo algunos partidos en Pineda de la Arena, se lo decíamos a Curro Torres. Es irrenunciable jugar de otra forma. Hay que salir siempre con el balón jugador de Targas, porque ante la Sociedad Deportiva Huesca, los goles vienen por fallos defensivos. Son errores no forzados de la defensa del equipo de Curro Torres. Parece que sí, parece que no hay otra forma de empezar a hacer la jugada. Los propios jugadores, los propios defensas, apoyan al entrenador, dicen que están con él, que es la forma que hay que jugar. Y parece que ayer también le dio resultado. Muchas veces hay complicaciones en la transición, cuando a la hora de sacar el balón, con Holgersson, que a lo mejor parece un hombre técnicamente un poquito más corto que José Carlos, por ejemplo, ayer que se le veía cuando entró en la segunda parte mucho más suelto. Y luego, sobre todo, esos balones en corto que dan a los ronsoros. Esa doble jugada que hacen central, portero, portero, central, ahí es cuando realmente, si le presiona bien arriba, trajo ayer, por ejemplo, o a Irre, la verdad es que ponen en complicaciones a la defensa del Lorca Fútbol Club, pero parece que es obligatorio salir con el balón desde atrás. Sí que es cierto que, hombre, llevamos tres partidos, que tampoco se puede sacar mucha conclusión, pero yo creo que el Lorca que vamos a ver en casa lo tenemos todos más o menos claro, ¿no? Un equipo dinámico, un equipo que va a intentar tener la pelota, que va a intentar incluso presionar mucho al equipo rival, que va a intentar poner en aprietos pase el que pase. Y a mí, evidentemente, después del partido de Huesca, me cabe la duda de qué Lorca vamos a ver fuera de casa. Porque realmente el equipo ahora mismo está en manos de los jóvenes, está en manos de los Eugenie, Tropi, Sito, de los que le ha entregado Curro Torres, que al final viene con ellos, los conoce, sabe lo que pueden dar. Y quizás fuera de casa sea más bien para darle el equipo a los Bustos, a los Frank Cruz, que también, aunque sea central, tiene ya mil y hecha en la segunda división. A mí la duda que me cabe es eso, que Lorca vamos a ver fuera de casa. Lorca que vamos a ver en el altar de Escarrasco, la verdad que no le pongo ningún pero. Ayer hizo un gran partido, que solo le faltó un poquito de acierto para hacerle un candidato al ascenso como es el Rayo Vallecano. Quizás en casa puede estar más cómodo, se puede sentir quizás más arropado también, además del público, de las dimensiones, que era algo que destacaba también Michel en la previa del partido. Ojo, que vamos a un terreno de juego que tiene las dimensiones igual que el Camp Nou, ¿no? 105 por 70. Ellos sabían que también es una propuesta muy parecida a la que hacía el Rayo Vallecano. Vamos a ver ante la Unión Deportiva Almería cuál es la propuesta que hace Curro Torres. En un principio dijo que se iba a moldar un poquito a la forma de jugar del rival, pero también es verdad que con respecto del primer al segundo partido no hemos visto ningún cambio y con respecto al tercero, el único cambio que ha habido ha sido el del delantero, el de Merentiel. Vamos a ver cuando Peña, que ya parece que está mejor, vamos a ver si entra en el lateral izquierdo y luego es que también la mayoría de chavales que han venido, Javi Muñoz, Merentiel, Ojeda, Carlos Martínez, son chavales jóvenes los que están prácticamente la mayoría en el equipo. Y cambios va a tener que hacer seguro por las lesiones, porque el partido también estuvo marcado por los tres problemas físicos de tres jugadores a priori importantes, los que vienen siendo titulares y que no sé la gravedad, pero va a ser complicado que puedan contar con ellos por lo menos para la Copa y para el domingo que viene. Adán Gurdiel seguro, fue pinchazo, todavía no tenemos exactamente cuál va a ser el resultado de las pruebas. Además, Pina seguro que va a entrar ahí de lateral derecho. Lo de Holguerson fue un pequeño mareo que por precaución decidieron dejarlo en el banquillo. A lo mejor también ahí puede dar entrada a José Carlos porque hizo una muy buena segunda parte y el chaval de la cantera del Betis B puede ser el que entre junto con Fran Cruz o darle a lo mejor la posibilidad a Molo, que es otro de los veteranos, pero que no está teniendo minutos en el equipo, al igual que Abel Gómez, a lo mejor puede tener sus primeros minutos. Un Abel Gómez que parece que a principio de pretemporada ya le dejaron un poquito claro de que iba a tener muy pocos minutos por los hombres estos que ha estado llamando Curro Torres y que estamos diciendo entre comillas que son los importantes. Y luego vamos a ver también cómo evoluciona Sito. Sito que se retiró con alguna molestia, más parece también del esfuerzo que había realizado durante el partido que en realidad algo grave. En punto de ataque vamos a ver si convoca también a Manel Martínez, porque Manel Martínez pasa de ser titular en Huesca a no ir ni convocado ayer ante el Rayo Vallecano. Bueno, creemos que a lo mejor la forma que le gusta jugar a Curro Torres es más de Merentiel, un futbolista que presiona mucho más, que tiene mucha velocidad, que es más vertical y que ayer por lo menos tuvo dos o tres ocasiones de gol. El mercado se cerraba el viernes pasado. Al final, ¿qué opinión te merece o qué valoración tienes al respecto de la plantilla que ha confeccionado el Lorca? La sensación que nosotros tenemos y algunos compañeros lo que hablamos, a lo mejor es que a esta plantilla bien confeccionada le falta gol. Le falta... ¿Qué? Estamos de acuerdo. Bueno, a decir, claro, le falta Chumbi y Ongu. Pero a lo mejor alguien más... No sé, a lo mejor... Aparte de Chumbi y de Ongu, estamos contando de que Ongu a lo mejor hasta mitad de septiembre no va a poder estar. Estamos hablando del 16 de septiembre, 20 de septiembre. Ya llevaríamos cuatro o cinco jornadas y a Chumbi, en el mejor de los casos, hasta noviembre, diciembre, depende de cómo vaya entrando, nos estamos metiendo ya en un tercio de liga. A lo mejor lo que echábamos más en falta era algún hombre referente, algún goleador... Pero no, cuando hablas de delantero me imagino que te refieres a algún jugador de un nivel superior, no de número, porque en cuanto a número hay cinco delanteros prácticamente en la plantilla. Sí, claro, hombre, de número de goles me refiero. De alguien que a lo mejor... Hombre, es muy complicado que alguien te garantice siete, ocho, diez, doce goles en segunda división A, pero sí que es verdad que ahora mismo la delantera estamos hablando de Merentiel, estamos hablando de un futbolista que era un melón cerrado, se está demostrando ahora que es buen futbolista, que está dejando detalles y que parece que esos detalles pueden ser positivos. Estamos hablando de Manel Martínez que no había jugado todavía en segunda división A, un chico con una proyección grande que se lo queda el Girona, que el Girona lo cede hasta diciembre, pero que lo vuelve a ceder de nuevo al Lord que le dice venga, hasta diciembre no, te lo dejamos hasta junio. Otro chaval que también está en proyección y luego estamos hablando de jugadores en proyección, no estamos hablando de un delantero, a lo mejor un poquito más formado, un delantero... Un jugador con una trayectoria con cinco, seis, siete temporadas en segunda y unos números en torno a los diez, doce goles por temporada. Vamos a ver cómo se ha hecho. Estamos hablando que hay jugadores, por ejemplo, de esta mata, estamos hablando de trejo, estamos hablando... Es verdad que estamos hablando de jugadores contrastados. Iván Salvador creo que ha marcado hoy con el Valladolid que ha vuelto a marcar de nuevo. Estamos hablando que cada equipo en segunda división A tienen algo arriba que le diferencia del resto. Lo único que estamos viendo es verdad que el equipo a nivel defensivo, la portería bien cubierta con Dorronsolo, con Valens y con Tornacioli. Que cómo ha cambiado, imagínos en el Orca, tú lo podrías palpar en el Altes Carrasco, la situación o la seguridad que transmitía Dorronsolo de cómo empezó la temporada, a cómo la terminó y este año en segunda. Ya terminó el año pasado bastante bien, efectivamente. Hice una primera vuelta, dejaban muchas dudas en las salidas y luego, de manera milagrosa, no lo sé, pero fue el paro navideño y luego hizo una segunda parte de la temporada fantástica. Sí, muy interesante. Además, Dorronsolo que ya tiene con el Albacete experiencia en segunda división y sí que aquí le hemos dado muchos palos durante esa primera parte de la Liga y evidentemente, igual que se los dimos, le estamos ahora alabando porque fue totalmente clave yo creo en la última parte de Liga que hizo el Lorca y yo creo que es justo y merecido el premio que tiene la portería. Con respecto al tema de la plantilla, yo veo la plantilla del Lorca que lo que he dicho antes se ha puesto en manos de gente muy joven. Quizás falta un poco también ese perfil de futbolista más contrastado no solo en la delantera sino incluso en el centro del campo porque solo me sale Bustos y Abel Gómez que ya habéis dicho que no va a tener minutos que no cuenta para Currotorres prácticamente con lo cual sí que me falta quizás igual que hablábamos el año pasado de Lucán de ese hombre por línea o ese defensa central por ejemplo de 100 partidos en segunda ese centrocampista que sepa manejar los tiempos sobre todo porque van a venir muchos partidos de muy diferentes maneras y no todo se puede jugar de la misma manera con lo cual creo que le falta un poquito ese plan B o esa alternativa a un equipo muy dinámico muy intenso y que evidentemente exprime la juventud de los hombres importantes. Tener en cuenta una cosa que hay que manejar un presupuesto que está agotado ahora en la liga de fútbol profesional que ha tenido algunos problemas incluso con el tema del presupuesto por el tema de alguna lesión que te entra dentro del presupuesto es decir ese jugador y tienes que fichar a otro pero teniendo en cuenta que el jugador que está lesionado también tienes que pagar esa ficha es decir una serie de problemas y yo creo que lo que se ha optado en este club esta temporada es buscar el equilibrio y creo que se ha conseguido es verdad lo que estáis comentando pero creo que en la búsqueda de ese equilibrio que al final son es como vas a ir sacando los puntos poco a poco que te vayan garantizando la permanencia a mí me gusta la configuración de la plantilla evidentemente a todos nos gustaría algo más incluso hasta la plantilla del Madrid se puede mejorar pues la del Lorca evidentemente también pero yo creo que con lo que había o sea teniendo en cuenta lo que había el presupuesto que tenía y los problemas que te han venido durante el verano yo creo que la plantilla está bien para ese objetivo de la permanencia Antonio López se lesiona también en pretemporada y Antonio López es una ficha también que se le queda ahí colgada y de ahí que venga José Carlos para suplir la baja cuando estaba Molo estaba Holgersson y estaba también Frank Cruz a Borja Borja García que se ha ido a la Extremadura ya más o menos también habían hablado y no contaban con él es verdad que a lo mejor algo de un jugador con mucha más experiencia que tenga como decimos sus dos, tres temporadas o más en segunda división habrá partidos muy complicados con el Valladolid con el Sporting de Gijón pero yo creo que también esto era lo que quería Curro Torres o sea Curro Torres la forma que tiene de jugar es lo que quiere juventud gente que presione gente con intensidad y cuando ya directamente hablas con Abel Gómez y le dices a Abel Gómez oye vas a tener poquitos minutos aquí no ha jugado prácticamente nada Noguera y Noguera era uno de los hombres importantes el año pasado también no le faltaron novias este verano Carlos Martínez está teniendo pocos minutos también en banda ahí con Ojeda con Merenciel Santi Luque cedido al recreativo de Vuelva o sea yo creo que también se ha ido haciendo esta plantilla a la forma de ver el fútbol que tiene el técnico un equipo de entrenadores y es lo que viene también de un filial viene también de un Valencia-Mestad y sabe a lo mejor a la gente joven el fruto que le puede sacar Frank Cruz es un chaval que lleva también varias temporadas en segunda división B en segunda división A está con el Córdoba está con el Mirandés ahora está en el Lorca Fútbol Club Christian Bussos es un chaval veterano Tropi viene del Alcorcón no es veterano pero viene también de estar en segunda división A y yo creo que sobre todo lo que ha ido eligiendo Curro Torres son jugadores que él sabe que los conoce y sabe el rendimiento que le puede sacar y por ahora se lo está demostrando de los que han venido o de lo que ha venido quizás un poquito del que más se está hablando el que más detalles ha dejado es Eugenio en el centro del campo no sé si lo compartes sí bueno el gol que muerta con la ayuda un poquito además nos recuerda comentamos muchas veces los compañeros allí en Lorca que nos recuerda un poquito salvando las diferencias a Juan Carlos Ramos no ese futbolista que siempre tiene el toque ese desplazamiento en largo que te da ese pase de última distancia que lo hace fácil parece que está en el centro del campo parece que va ahí a medio trote parece que va a su ritmo pero de repente te sale con un cambio de ritmo te da un cambio de balón te lo cambia banda te mete ese desmarque salvando las distancias hablamos de que se parece un poquito a Juan Carlos Ramos y ahora mismo Eugenio está siendo lo más destacado o Juan Ando que acaba de llegar cedido del Alavés y vamos a ver también lo que puede aportar ese futbolista que el Valencia no se quería depender de él pero que al final se lo queda el conjunto vasco y vamos a ver también Sito hay mucha confianza sobre todo también en Merentiel Merentiel viene de Uruguay de hacer 14 goles en 26 partidos en la primera división uruguaya a lo mejor hay una distancia con la segunda división A es casi un gol cada dos partidos efectivamente trae buenos números James Cantero el bueno de James Cantero ahí ha intercedido para que pudiera venir este delantero Merentiel de Peñarol viene cedido sin opción de compra y entonces ahí hay algo que también parece que el chaval de 19 años algo tiene que tener Merentiel en el que están depositadas las confianzas del partido frente al rayo también destacar el encuentro que hizo Pina que parece que claramente parte como segundo lateral derecho pero si en segunda vez ya veíamos a un Pina cumplidor que no desentonaba el otro día también cojo una buena actuación quinta temporada de Pina llegó prácticamente como decimos que no hace ruido para retirarse llegó prácticamente como que vengo aquí a la olla Lorca cuando estaba en tercera división en el proyecto de Manolo Molina empezó ahí como decimos que venga el año que viene en segunda división B a ver el rendimiento que puede dar Pina no solo rendimiento sino también capitán al año siguiente a punto están de subir a segunda división A sigue viene un proyecto totalmente nuevo con jugadores muy contrastados que con Iñaki Alonso luego con Julio Algar con David Vidal con todos ha jugado y bueno ahí ha empezado también un poquito claro con la juventud que estamos comentando de Adán Gurdiel y demás pero bueno ahí vuelve a responder ayer hizo la segunda parte un buen partido y Juan Pedro Pina yo quiero 20 como Juan Pedro Pina en mi equipo Copa del Rey comienza la segunda temporada para el Lorca como la afronta me imagino que uno con mucha ilusión como no puede ser de otra manera pero a ver también cómo lleva esto de jugar que va a ser un partido esperemos que en muchos pero que no va a ser una competición muy larga hombre yo me imagino que ilusión ilusión sobre todo en una competición en la que nunca se le ha dado bien a este equipo ni bajo la denominación de la olla Lorca ni bajo la denominación de Lorca Fútbol Club el año pasado de hecho lo eliminó el Formentera en la segunda en la segunda eliminatoria yo me imagino que sobre todo ilusión darle minutos a los hombres que ahora mismo menos están teniendo pero eso sobre todo también manteniendo un bloque de los jugadores que ya han venido jugando en estas primeras jornadas y luego pues por qué no ir buscando pasar eliminatorias para ver lo que te puede tocar pero bueno es un segunda divisional luego de segunda divisional igual que la copa para los segunda a ver si que es un premio más inmediato sabes que son tres eliminatorias y al final te toca lo más normal es que te toque un premio Gordon que te puede tocar un equipo digamos de segunda firma siempre va a ser un europeo no todo el mundo le puede tocar el Madrid y el Barça pero sabes que te va a tocar un equipo europeo para la copa es salvar la temporada en lo económico claro para los segunda la copa es un poquito más roncete es un poquito más roncete y el equipo no tiene que viajar eso es lo positivo eso es lo más positivo de todo que te ahorras un desplazamiento un viaje ahoras de cansancio y demás y a la hora de Curro Torres de dar también un poquito de descanso a plantilla y ver jugadores que a lo mejor no lo habría podido ir probando en este inicio de temporada y verlos aquí por ahí es por donde yo creo que le va a venir mejor el partido al Lorca más que por el hecho de buscar pasar eliminatoria avanzar en copa del rey porque al final yo creo que para un segunda división la copa del rey termina en una vía muerta al final te vas a terminar cruzando o con otro segunda que te elimina o con un primera que te va a acabar eliminando es muy difícil llegar lejos y más allá de llegar lejos que te toque alguno importante para tener un taquillazo bueno el camino es un segunda ahora el Córdoba en la siguiente eliminatoria sería otro segunda y luego sería un primera pero no Europa ni Champions o sea el UCAM cayó con el Celta si mal no me equivoco sí el Cartagena varias veces con TVN el Barcelona o sea que bueno aquí en la región hay en ese aspecto suerte hay fortuna de que te ha tocado el gordo sí dentro de lo que cabe pero bueno yo creo que Curro Torres le va a gustar el tema de la copa sobre todo por eso por dar minutos por ver si alguien pide paso dar un poquito de confianza quizás a ese banquillo que de momento no lo ha movido mucho en cuanto a alineaciones iniciales y tratar de ver un poco más lo que tiene el partido no lo ha jugado Javi Muñoz hay un futbolista que viene cedido de Real Madrid Castilla lo que hemos visto en pretemporada un auténtico espectáculo de futbolista ha jugado tan solo 15 minutos ante la cultural y deportiva leonesa yo creo que son jugadores que le va a dar un poquito de salida al viso a que tampoco ha tenido minutos en este inicio de competición José Carlos que es un chaval que yo creo que en Copa lo puede hacer realmente bien y ojo con José Carlos que no me mojo pero yo le veo con maneras como para terminar haciéndose un hueco ahí en el centro de la defensa y luego me imagino que también no sé si la portería la tocará pero yo me imagino que también un momento para ver a Valens y para ver a Tornascioli a ver el uruguayo a ver lo que puede ofrecer el guardamero uruguayo Bueno, pues de momento en lo deportió la cosa bastante bien en esta aventura en Lorca en segunda división yo no sé si en lo institucional parece que también se ha calmado todo o no desde aquí parece que está todo más tranquilo A priori sí a priori sí a priori se ha calmado todo bueno, la verdad es que la salida de este hombre de Xuvian Pau cada vez que va a China es un pequeño no quiero nombrar lo de terremoto en Lorca pero vamos si es un pequeño terremoto lo que pasa cuando este hombre se va que si se va a China que si ya no viene que si ya no vuelve que si va a vender el equipo que si ya no le interesa el Lorca Fútbol Club se han hablado muchísimas cosas hay interés y ha habido interés había varios grupos empresariales ofertas ha habido y alguna se mantiene todavía en pie grupos empresarios extranjeros nos hablan de grupos empresarios de Rusia de Finlandia de bueno gente que está interesada en el proyecto pero ahora mismo Xuvian Pau o no tiene intención de vender o por ahora no se va a hacer la operación ni a corto ni a medio plazo por lo que parece a lo mejor estamos comentando aquí esto y mañana va y sale ya que se ha vendido el Lorca Fútbol Club eso nunca se sabe pero por ahora es verdad que todo lo que se había hablado antes de que Xuvian Pau ya no volvía a Lorca de que Xuvian Pau no le interesaba el fútbol orquino de que le habían recortado el presupuesto y no se podía gastar desde el gobierno chino es verdad que les están diciendo a los que están invirtiendo fuera de China que ya no pueden invertir o que limiten la inversión que están haciendo fuera y que inviertan en el fútbol chino el fútbol chino quiere ser una potencia de aquí a unos 20 años aproximadamente ellos se han marcado el 2050 como para organizar un mundial no solo para organizarlo sino también que quieren tener una selección competitiva en los colegios se está obligando a dar una hora a la semana obligatoria de fútbol y luego tenemos a este señor a Xuvian Pau que aquí viene con el proyecto el Orca Fútbol Club pero no nos olvidemos cuál es su verdadero proyecto su verdadero proyecto se llama Genbao School Academy que es una academia que él tiene que se ha proclamado la campeona de los Juegos Nacionales que ha habido en Shanghái este verano y allí se ha tirado centrado él decía que no venía porque estaba centrado en la academia de los chavales con los que ha conseguido la victoria que vaya a vender pasado mañana que vaya a vender en un mes que vaya a vender al final de temporada yo aquí si me mojo yo creo que Genbao va a aguantar esta temporada yo creo que va a aguantar esta temporada y sobre todo también lo van a determinar un poquito los resultados parece lo lógico una vez que no ha vendido en verano y que no se ha olvidado el tema y se ha marchado una vez que ya empieza la temporada lo lógico siempre y cuando la cosa vaya bien es que termine la temporada porque a lo mejor cuando le daban 10 este verano el próximo verano le pueden dar 15 o 12 efectivamente todo depende de cómo quede el equipo en segunda si el equipo sigue con buenos resultados el equipo sigue dando esta imagen y esta cara que está ofreciendo y el equipo se empieza a sentar en la segunda división a final de temporada a lo mejor si se puede ya pensar un poquito más porque el gobierno chino también le puede apretar un poquito y decirle oye usted se venga para acá a China que aquí donde tiene el proyecto donde tiene que trabajar es aquí en China y ya se dedica a trabajar en otro aspecto bajo mi idea y bajo mi opinión yo creo que va a aguantar lo que es esta temporada luego que venga un inversor que le cuadren los números que no le cuadren los números estamos hablando también de un proyecto como comentabas anteriormente Moñino hoy en día creo que son 7 millones de euros lo que le han dado al Lorca Football Club el presupuesto son 3.600.000 euros el director deportivo Paco Zaragoza lo confirmó en la última rueda de prensa que hizo inversión de Shugenbao no puede haber ni de nadie porque ya no se puede no se puede invertir más el tema del tope salarial hasta que no salga un futbolista no puede ingresar otro o sea Shugenbao en ese aspecto con el gobierno chino no tiene ningún problema porque no va a invertir dinero y el resto del presupuesto tanto para el filial como para el equipo de categoría juvenil ya lo tiene también cerrado junto con las inversiones que está haciendo en la ciudad o sea él se planteó él hacer los campos de entrenamiento no ha podido hacer más está arreglando dos campos de entrenamiento está haciendo la inversión en el estadio Arter Carraco para condicionarlo para que se pueda jugar y demás o sea dentro de todo eso él ya no ha tenido que poner ningún dinero salvo el que puso la temporada pasada el que ya desembolsó yo creo que él en ese tema está tranquilo yo creo que Joaquín Romeo y Paco Zaragoza y lo que es todo el tema institucional del Lorca Football Club también están tranquilos y ese tema por ahora parece que se va a quedar un poco parado a lo mejor como decimos mañana salen y el tema social que yo creo que mejorando porque casi 6.000 representadores el otro día yo creo que el club este ascenso ha sido el espaldarazo definitivo para que termine de asentarse y termine de tener su propia afición su propio público que están ilusionados con el equipo y luego también pues yo lo tengo que decir porque hay una persona que seguro que le va a dar en el tema social y en el tema de afición y en el tema de acercamiento un poquito más a la ciudad se ha hecho un gran fichaje mejor fichaje que incluso que hay sobre el terreno de juego que se llama Javier Rufete y yo creo que Javier Rufete junto con Javier Jaén y junto con Lucas García Llamas Pedro Cazola y el resto de la gente que está trabajando ahí en el tema social un poquito del club están haciendo un trabajo espectacular son 6.000 personas las que ya hay se ha acercado también un poquito al equipo de la ciudad de baloncesto se ha colocado el nombre del Lorca Fútbol Club también en el equipo de baloncesto se quieren ver otra serie de iniciativas que se quieren llevar a cabo y adelante y yo creo que el fichaje de Javier Rufete es importantísimo para terminar de acercarse un poquito a esa gente que veía el club como un poco distanciado como si estuviera en Shanghái no fuera en Shanghái como si no fuera en Lorca lleva el nombre del Lorca Fútbol Club se están haciendo obras en instalaciones deportivas que al final se van a quedar en Lorca hay dinero que se está invirtiendo en la ciudad y que repercute a todos y yo creo que ahí ya un poquito también la gente se está dando cuenta de lo bueno que está dejando este Lorca Fútbol Club y el otro día juegas con el Rayo un equipo de Madrid con una afición de Madrid es decir el equipo que suena en toda España la ciudad suena en toda España al final yo creo que es bueno para todos pues sí y la temporada que está siendo de momento esto acaba de empezar pero bastante buena para el Lorca en segunda edición